5 si es cliente del banco, marque 6 si no lo es, marque 7 si le parece que el día está bonito, marque 8 si le... En Banplus sabemos que perder tiempo es perder dinero, aquí hablas con quien te va a solucionar directo y sin demoras. En Banplus reunimos a una generación de expertos de la banca que están pendientes de ti, porque creemos que la comunicación persona a persona es la más efectiva para encontrar verdaderas soluciones. Marque 57 si prefiere el frío más que el calor. Marque 58 si prefiere el frío más que el calor, que se esclare,